¿Quieres aprender a cultivar bandas? Te invitamos a que ingreses a Alma del Bosque, donde tenemos más de 30 clases, donde puedes aprender a cultivar este género de la mejor manera. Te vamos a enseñar cómo fertilizarlas, cómo regarlas y cómo sembrarlas en el momento adecuado para que obtengas los mejores resultados.